La Asamblea Legislativa llevó a cabo el acto cívico correspondiente a este órgano del Estado, encabezado por el diputado Guillermo Gallegos y al que asistieron también diputados de Gana. El evento tuvo lugar en la sede del INJUVE en el municipio de Mexicanos. La Asamblea Legislativa llevó a cabo el acto cívico correspondiente a este órgano del Estado y el municipio de Mexicanos. Tras destacar que el mayor orgullo de El Salvador es su gente, el presidente Gallegos hizo un llamado a luchar por un El Salvador donde se logre la unidad y la tranquilidad. Celebrar el mes patro por todo el territorio nacional, que afirma nuestra identidad y pertenencia a una cultura única en el mundo. Gracias al trabajo de los salvadoreños, nuestro país es una nación respetada, es valorada por el extensor de su pasado y seguida con atención por su futuro prometedor. Después de muchos años de conflictos y alzamientos, los salvadoreños lucharon por conseguir una paz de ladera y estabilidad política, consolidar nuestros fundamentos democráticos en nuestro horizonte. Y aunque falta mucho, trabajamos para conseguirlo. En esta fecha histórica tenemos muchas razones para estar orgullosos de nuestra patria. Debemos de ser los arquitectos y armadiles de esa patria libre, grande y justa. Para enfrentar estos tiempos necesitamos más que nunca la unidad entre gobierno y oposición, entre sector público y privado, entre trabajadores y empresarios, entre el Estado y la sociedad civil. Unidad que no significa confundir roles ni renunciar a valores, principios o convicciones. Significa no olvidar que más allá de nuestras legítimas diferencias, existe una causa y misión más noble que nos sube. Hacer gracias al salvador y facilitar los caminos hacia una sociedad de oportunidades, seguridad y valores que nos brinde felicidad. El tiempo es ahora. Con la vista puesta más allá de los desorden, desplazemos los límites de lo posible y abracemos ahora nuestro futuro de libertad, justicia, desarrollo y paz. Felizmente la independencia para todos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Para El Informativo Gana, William Escobar.